Bajo la histórica ciudad de Carmona en Sevilla se esconde un laberinto subterráneo que guarda secretos milenarios. Descenderemos a una antigua mina romana para localizar una entrada perdida. Nos sumergiremos en un mundo olvidado y con nuestro robot submarino exploraremos galerías inundadas que han permanecido ocultas desde la época romana. ¿Qué secreto nos aguarda en estas profundidades? Acompáñanos en esta aventura. La Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas lleva años explorando las minas romanas de la zona gracias a convenios de colaboración con el ayuntamiento y bajo la coordinación del arqueólogo municipal Juanma Román. Esta asociación aplica técnicas de esperología al ámbito de exploración de las minas romanas y además forma parte del Comité Científico de la Federación Española de Esperología. Las minas romanas son galerías diseñadas para gastar agua y canalizarlas hacia las poblaciones. Pueden extenderse por kilómetros y cuentan con pozos verticales llamados lumbreras que servían para ventilación y mantenimiento. Con el tiempo muchas de estas lumbreras han quedado completamente taponadas. Hoy descenderemos a una de estas minas para instalar una radio baliza bajo una lumbrera obstruida, lo que nos permitirá localizarla desde el exterior utilizando una antena receptora. El pozo de unos 20 metros de profundidad se abre como una boca oscura hacia las entrañas de la tierra. Sus paredes son un testimonio silencioso de siglos pasados resistiendo al tiempo y a la fuerza de la naturaleza. Una vez abajo, se accede a la mina. La galería es estrecha y el agua alcanza el pecho. Aquí se ha instalado la radio baliza, justo debajo de la lumbrera tapada que queremos localizar. Nos preparamos para la búsqueda de la señal de la radio baliza. La técnica se ha ido depurando durante años, pero el tipo de roca, las interferencias, los metales y los campos electromagnéticos propios de una ciudad complican esta tarea. Tras mucho esfuerzo y con algunas dificultades, localizamos la señal. Mientras subimos el equipo, pensamos sobre el impresionante trabajo de los romanos. Hace 2000 años, descendían y subían pozos de 20 metros sin los materiales y técnicas actuales. Ahora, nos preparamos para explorar la mina romana inundada. Para preservar este sitio, se podrían revelar su ubicación. Aprenda con el plano ala. En la Universidad de France, en la Universidad de France, en la Universidad de France. Hemos bajado el robot por la lumbrera y ahora llegamos al agua Desorientados intentamos buscar la galería horizontal Pero parece que hay poco fondo y nos cuesta el avance Aquí vemos una galería El robot encuentra dificultades por los desprendimientos en el fondo Estos hacen que los motores no estén totalmente sumergidos y no haya mucho empuje Hasta que por fin conseguimos avanzar y pasar a la galería La galería con menos de un metro de profundidad tiene los tesos inundados y algunos almacenan burbujas de aire La galería está bastante derrumbada y estos mismos restos son los que posiblemente hayan provocado su inundación hasta los techos Revisamos el camino de vuelta y así comprobamos la turbidez del agua para que no nos dificulte el retorno Ahora vemos las galerías que conservan los detalles como los lucenarios Pequeños huecos cavados en la pared donde los romanos colocaban las lámparas de aceite Ahora vemos una madera con dos agujeros Uno de ellos parece cuadrado No sabemos que puede ser ni que utilidad puede tener Quizás de otra época Pero tendríamos que revisarlo mejor Llegamos a una zona mejor conservada A partir de aquí la galería conserva su forma Volvemos a encontrar lucenarios Estos protegían las lámparas de aceite de las caídas de roca Observamos otro lucenario Pero hay una piedra encajada Aunque parece una posible hornacina Donde se introducía un recipiente que almacenaba el aceite para recargar las lámparas O también puede ser una vasija olvidada Otro punto interesante para revisar En esta otra vemos unas manchas negras Posiblemente sean marcas de hollín Restos del uso de las lámparas O unas velas Llegamos al final Hay un colapso total por cedimento Imposible bazar Decidimos regresar A la vuelta hacemos una comparativa con otro recipiente encontrado en la zona Pero esta no ha sido sumergida Y sin reconstrucciones calcáreas ¿Creéis que podría hacer lo mismo? En el camino de vuelta encontramos dos botellas que parecen cerámicas Se piensa que pueden ser básicas que han caído por una alumbrera olvidada Parece que están intactas Incluso una de ellas podemos ver unas letras Aunque hayamos pasado rápido El sedimento se ha revuelto Entrubiando ligeramente el agua ¡Suscríbete al canal! Al fondo vemos la salida Pero de pronto Algo ocurre Nuestro robot se para Ha quedado enganchado Tiramos del cable Y al final Conseguimos soltarlo Llegamos al paso estrecho Accedemos a la base de la alumbrera de entrada Y donde menos profundidad hay Ahora Vamos a forzar un paso Para cruzar al otro lado de la galería Para eso Vamos a acelerar el video Ya que no fue fácil Queremos mostrar un poco más de esta mina Con 2000 años de historia Las paredes de la galería están bastante más descompuestas Hay mucha roca suelta Llegamos a una zona donde hay menos fondo Se ha complicado la continuidad Necesitamos otro robot submarino Que pueda navegar con poca profundidad Vamos a dar la vuelta Todavía tenemos que salir La pequeña corriente de agua de la mina Viene en dirección contraria Por lo que nos vamos a encontrar Todo el sedimento que se ha movido Para poder llegar a esta zona Hay momentos En los que no sabemos si el robot Podría salir Navegamos a ciegas Hasta que al final Topamos con las piedras De la entrada Estas imágenes servirán para mapear la mina Y estudiar posibles conexiones con otras galerías Y una semana más tarde Confirmamos que la lumbrera taponada Estaba en el sitio marcado con la radiobaliza Y si yo giro Está aquí Está aquí Y hay una Y hay una Y hay una Y ahora Y hay una Gracias por ver el video